Presta atención, escuche, escuche bien. Para mí son seis votos. Van a votar una votación de invalidez constitucional. ¿También? Guau. Guau, guau. Pues mi querido Toño, nunca un editorial tan breve y tan contundente. Guau, 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 guau. De Lenia Batres. Y creo que no se necesitaba decir más ante este actuar grosero de la ministra presidenta Norma Piña, que al final termina en la lona, políticamente hablando. No tienen éxito los golpistas y termina con una victoria del pueblo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.